Bienvenido a un cálculo de dosis que requiere múltiples pasos. El pedido es de tres cucharadas de líquido cada dos horas durante doce horas. ¿Cuánto cese del medicamento recibirá un cliente durante un período de doce horas? Vamos a resolver este problema usando proporciones. Que se forma estableciendo dos tasas o proporciones iguales entre sí, como vemos aquí abajo. Sin embargo, antes de cruzar, multiplicamos para resolver lo desconocido. Es importante verificar para asegurarse de que las unidades de AIC sean las mismas. Y las unidades BID son iguales. Si no son iguales, tendremos que realizar una conversión adicional. Entonces mirando la información dada. Observe como la primera tasa sería de tres cucharadas cada dos horas. O tres cucharadas por cada dos horas. Entonces tendremos tres cucharadas. Por dos horas. Y nuestro objetivo es encontrar la tasa. Como el número de doscientos por doce horas. No sabemos el número de doscientos, por lo que diremos X doscientos. A las doce horas. Y ahora es importante reconocer que si bien tenemos las mismas unidades en la parte inferior, tenemos horas aquí y horas aquí. No tenemos las mismas unidades en la parte superior. Tenemos cucharadas aquí y doscientos aquí. Lo que significa que antes de cruzar, multiplicamos y resolvemos para X el número de doscientos. Tenemos que convertir cualquiera de los doscientos en cucharadas. O cucharadas a doscientos. Vamos y tomemos tres cucharadas. Y convierta esto a doscientos. Para hacer esta conversión usaremos otra proporción. Donde tres cucharadas soperas. A un número desconocido de doscientos. Lo llamaremos Y doscientos. Será igual a... Ahora para el lado derecho aquí, usaremos nuestra conversión. Que quince centímetros cúbicos es igual a una cucharada. Entonces tendremos una cucharada. A quince centímetros cúbicos apóstrofe S. Observe en esta proporción que las unidades en la parte superior son las mismas, y las unidades en la parte inferior son las mismas. Entonces, ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para I. Aviso de multiplicación cruzada que I multiplicado por uno, debe ser igual a tres veces quince. I veces uno es I. Tres veces quince es cuarenta y cinco. Dado que I es igual a cuarenta y cinco, eso significa que tres cucharadas equivalen a cuarenta y cinco doscientos. Así que ahora podemos sustituir por cuarenta, y cinco doscientos por tres cucharadas en la proporción original. Entonces ahora tendríamos cuarenta y cinco cc. A dos horas. Debe ser igual a X doscientos apóstrofe S. A doce horas y ahora porque tenemos las mismas unidades en la parte superior. Y las mismas unidades en la parte inferior ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para X. Lo que nos dirá los números doscientos durante un periodo de doce horas. Entonces, dos veces X debe ser igual, cuarenta y cinco veces doce. Dos X es igual, cuarenta y cinco veces doce es igual a quinientos cuarenta. Divide ambos lados entre dos. Y tenemos X iguales. Esto sería doscientos setenta, lo que significa doscientos setenta centímetros cúbicos. Se recibirá durante el periodo de doce horas. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!